Ya no hay drama, vas como el Dalai Lama, amor para los clares de la trama, son hueco en Tuma Saga, rasos verdades como Mohamad, contiene prana, luna llena, activo Y este flow, no, siento que es bien rapero, la instrumental, el flow, todo, no, me encantó Hola, escribo el cartillo en la cama, con más barras que Alcatraz, soy momia donde estabas, nunca te vi la cara, diapis de Coltrane, y hermano digging in the craze, controlo el tiempo y vuelvo para renacer, sueños de ese fin, pasajes entre mi, alguno fue Caín, a la serpiente Red y mi, trauda, smoking trees, suena da, voy a disfrutarte así, so keep it high, ven a mi, ven a mi, ven a mi, so ven a mi, me desprendo, el cordón plateado escribe el velo, escribo lo que no veo, Krishnamurti, el sol negro, caen estruendo, para el anciano, elevo los grados, un mundo de infectados, moviéndose entre los dedos, cultivo y cosecho, los frutos mas preciados, lo mantiene el pecho, el abanico te remueve el viento, es simbólico de hecho, Golden Boy, supra espiritual, experimento postmoderno, can't raise your hand, when everyone's in my backpack, si me matan no es artificial, la época dorada en el mar de metal, banderas sin color, van a flamear igual, Psychotropic, Burger, Real Punk, Tú eres zombie, no es plano astral, Sun, está todo acá, Macrocosmo mental, me quitan espiral, un brujo íntegro, con idiarte te ponemos el marrueco, no salgo con bandana y chaleco, igual podía romperte el fleco, un líder de rezo, vestido falconis only headshot, un monte sin oxigeno, un ciclo sexual, un recusado en sangre, cuando fue con el miedo, yeah, yeah, los hombres de la vieja república, te arrancan la túnica, a cara esculpida, voz reza por mi música, creencia profunda, diggin con un metal detector en la tundra, yo corté la cabeza del general Don Blasma Cartoon y la sangre a la tierra cayó, yo ni toque y boom, por mi hermano pongo las manos en el cactus, somos la figurita que te falta en el ar, boom, el vidrio se me empaña cuando escribo con guadaña, vampira rara, te espero en Transilvania, la salida que te venden es de porcelana, entre ropa apretada y comida procesada, saca esa cara de morlaco, sirvando la tercera del borracho, escapando de su gualicho, tienen el trico grande, pelícano, tu culo abierto con perfil verificado, un icono, desprendimiento, el cordón planteado, describe el velo, escribo lo que no veo, trishnamurti y el sol negro, can destruendo. Waaah, rompieron demasiado. Fua, que temazo, me encantó Fua, este principalmente me encantó Pero fua, los otros dos también, que temazo Golden Boys